Estamos en otro de los puntos acá en el sector del Malecón, mi estimados televidentes, en esta información que estamos llevando a efecto a todos ustedes. Nos encontramos con Siderman Miranda, vicealcalde del Cantón Puerto López, quien ha estado presente en el arranque de estos eventos acá, estimados televidentes. ¿Cómo está el asunto, mi estimado Siderman, en lo que respecta a la organización, el arranque? No había ningún inconveniente en aquello. Hasta el momento todo está excelente. Hemos tenido la colaboración de todas las autoridades, tanto de policía, tránsito, Cruz Roja, salud, bomberos, y por supuesto todo el equipo de apoyo de la municipalidad, que está indudablemente metido de lleno en esta gran organización. Son 120 personas, que es el contingente humano que está puesto al servicio de toda esta organización, el segundo campeonato para americano que se organiza acá. Aspiramos ser ratificados en la sede, ojalá se pueda. Hay muchas ciudades que lo piden y justamente hay muchas ciudades que incluso pagan toda la organización. Nosotros en Autogestión hemos venido realizando este tipo de eventos que concitan el interés y que generan el turismo, incluso hoy que ya estamos iniciando una temporada baja. Esto reactiva la economía, dinamiza la economía de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque se beneficia absolutamente todo, no solamente el sector turístico, sino comercial. ¿El tema del clima no ha sido un impedimento, había un problema? No, más bien el clima está hermoso. Ustedes ven, aquí realmente hay condiciones, hay condiciones. Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar muchísimo. Aspiramos a hacerlo, indudablemente, porque ese es nuestro objetivo. Hay que mejorar en organización, pero más allá de aquello, hay una predisposición y una voluntad para hacer las cosas, indudablemente. Yo sí quiero agradecer también a la colectividad, a la ciudadanía, que de una u otra forma siempre está presente, no solamente siendo espectadores, sino también siendo parte de un evento en donde todos nosotros debemos demostrar la cara de los que somos los manavistas. Excelentes anfitriones. Bueno, perfecto. Muchas personas han venido hasta acá, desde el sector, competidores, familias, cuerpo técnico. Es decir, es un número muy elevado, podemos decir, que Puerto López está recibiendo el día de hoy acá. Bueno, cerca de 500 deportistas. Después, detrás de cada deportista, muchos, la inmensa mayoría de deportistas de élite, porque tenemos cerca de 16 países, llegamos creo que a 20 países que están participando. Detrás de cada deportista tenemos 3, 4, 5 personas. Nosotros aquí generamos una presencia de aproximadamente unas 2.000 personas. Ok, perfecto. En el desarrollo del día estaremos entregando estos pequeños datos informativos para ustedes, de la colectividad, en lo que respecta a esta final Copa Panamericana y final nacional de triatlón que se realiza acá en el Cantón Puerto López. Regresamos. 20 kilómetros, van a tomar de 30 kilómetros para 20 kilómetros. San Martín, la salió de la dama San Martín, entiendo su recorrido, San Martín, caballero también. Van a buscar su necesidad. San Martín, la salió de la Cámara,